A ver esa banda la queremos ver 27 y calor, baila y llora entre calor Baila pegado por redor He pegado con tu colegiala hasta que amanezca hasta la mañana Aquí la fiesta no para con tu colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Yo tengo, traigo un sabor Y tú ya sabes que hoy Pues claro, todo te doy Tomando siempre el control Conmigo, colegiala, bailas mejor Ahora ya no pares, ya lo sabes Que el ritmo te atrapó Que esto te enganchó Que esto no acabó Que el tiempo caló Y el ojo como te quedó Bailando, cantando, la perna Gozando, contigo, soñando, sufriendo, tocando Llevando muy alto, elevando la falta, quitando Pero menea Colegiala, colegiala Colegiala, linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, bendime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, bendime que sí Adivado La super super cumbia llegó Con los OV7 y calor Funcionando cumbia con reggaetón Poniendo el alma y el swing Colegiala que te prende vaya que tiene candela Está más pegado que el bikini de la vea Aunque sea fresa no te causa confusión Pues a tus pies lo justo está Sorte cubriendo reggaetón poniéndole sabor Esto es más sabroso que una chera en el calor Así que jueves y entiendes que te enloquece Y que no te suelta hasta que amanece Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo por ti estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda Colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, ven dime que sí Dime que sí, dime que sí, sí Super, super, super cumbia llegó Con los OV7 y calor Funcionando cumbia con reggaetón Poniendo el alma que sí A ver yo quiero ver a toda la banda con su conocimiento aplaudiendo Porque vamos a cantar la última parte de la colegiala Los quiero ver en la parte última Final con tus manos arriba aplaudiendo Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala, ven mi amor Y los OV7 como no ¡No se oye!